El doctorado en Psicoterapia Psicoanalítica ¿Qué me agrada del CIES? Bueno, debo confesar que lo que más me gusta del CIES es la apertura. Me agrada del CIES encontrarme con gente que te transmite esa pasión por buscar cosas. Esos momentos de seguir conociéndose más a sí mismo y que lo encuentras en una comunidad que se ve inmiscuida. De lo cual a mí me atrapó y me atrapó. Hay como una gran apertura, corrientes diferentes de pensamiento. Los profesores son gente muy bien capacitada, muy bien formada. El ambiente es agradable. Bueno, a mí me gusta el CIES porque es una institución de mucha apertura, donde convergen muchas voces. De hecho, se hace un congreso anual. Siempre estamos tratando de que vengan otros psicoanalistas de otras escuelas a decir lo que tengan que decir acerca del psicoanálisis. Y eso a mí me gusta porque aprendemos de todos y de todos los que quieren venir y de muchas formas teóritas, de muchas maneras de decirlo. Me agradan el CIES, su gente, la estructura. Para mí el CIES tiene un aspecto como mágico. Los profesores, o sea, comprometidos profesionalmente y como personas. Y sobre todo, es humildad de transmitirte lo que saben hasta donde llevan su conocimiento. Creo que el CIES es de las pocas instituciones que tienen apertura a todas las voces. Cuando te encuentras con gente en el salón de investigación, que ya hizo recorridos, ya fue y vino, y tiene todavía esa pasión, esa inquietud de seguir investigando y tagando. Te transmiten las formas, elementos, te sustentan con teorías que ellos ya de alguna manera leyeron, corroboraron en algunas investigaciones. Y te abren así todo el panorama para que finalmente seas tú quien decida con qué herramientas o con qué elementos vas a abordar la problemática desde donde tú la estás mirando. Puedes encontrar como una amplitud de enfoques en el centro del mismo psicoanálisis. O sea, aquí no se distinguen por ser racanianos, por ser penianos, sino como que hay, uno puede encontrar un poquito de todo en cada uno de sus maestros y entonces poder identificarse sin que cada uno de ellos te imponga una manera de pensarse en una forma libre.